¡Brrr! ¡Ya! ¡Qué chévere, qué chévere! Toma el agua en tu laberito, toma el agua Toma el agua en tu laberito, toma el agua Toma el agua en tu laberito, toma el agua Toma el agua en tu laberito, toma el agua Toma el agua en tu laberito, toma el agua Toma el agua en tu laberito, toma el agua Tómate el agua de Clavelito, lo traigo coloradito Tómate el agua de Clavelito, a quien le doy Tómate el agua de Clavelito, a quien le doy Tómate el agua de Clavelito, a quien le doy Tómate el agua de Clavelito, a quien le doy Tómate el agua de Clavelito, a quien le doy Tómate el agua de Clavelito, a quien le doy Tómate el agua de Clavelito, a quien le doy Tómate el agua de Clavelito, a quien le doy Tómate el agua de Clavelito, a quien le doy Tómate el agua de Clavelito, a quien le doy Tómate el agua de Clavelito, a quien le doy Tómate el agua de Clavelito, a quien le doy Tómate el agua de Clavelito, a quien le doy Tómate el agua de Clavelito, a quien le doy Tómate el agua de Clavelito, a quien le doy Y por eso te digo, mi compay, mi pina areña, mi pilla areña, compay AMA hueyan a mi sancadera no hay, no, 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 no hay Pero qué lindas son las cubanas por país, las sabaneras y las sandiaguedas no hay Muy rica son, muy rica son, qué linda son ¡Suscríbete al canal! 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 Si duple gasto, yo no parle de un francés, si duple gasto, un pan con mantequilla, si duple gasto, yo no parle de un francés, gasto con un ensalade, que no falte el aguacate, si duple gasto, yo no parle de un francés, si duple gasto, yo no parle de un francés, si duple gasto, yo no parle de un francés, si duple gasto, yo no parle de un francés, si duple gasto, yo no parle de un francés, por adiós, amparame, si duple gasto, yo no parle de un francés, dame un pan con mantequilla, si duple gasto, yo no parle de un francés, si duple gasto, yo no parle de un francés, para no seguir del cuento, yo no parle de un francés, me voy, que ya termine, yo no parle de un francés, ¡Chao! El tiempo pasado es pasado, ... 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 En el patio de mi casa Tengo una cría de pollo Y eso me ha traído un rollo Con mi mujer Oigan bien Cuando llego del trabajo Siempre la encuentro mordida Y le pregunto enseguida ¿Qué fue lo que te pasó? La descarada contesta Un pollo que me mordió Los pollos no tienen dientes Eso no lo creo yo Los pollos no tienen dientes Los pollos no tienen dientes Que no, que no, que no, que no Pregúntenle a Miguel Pregúntenle a Vicente Los pollos no tienen dientes Con pico y escuela es suficiente Los pollos no tienen dientes Para comer maíz No se necesita un dientes Los pollos no tienen dientes Que vergüenza pasó a reírse la gente Los pollos no tienen dientes Que no, que no, que no, no, no Los pollos no tienen dientes ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Vamos a bailar Vamos a bailar Chente Vamos a bailar Vamos a bailar Si la tierra Si la tierra Yo me voy de aquí Si la tierra Si la tierra tiembla Yo me voy de aquí Si la tierra tiembla Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Si la tierra tiembla Yo me voy de aquí Si la tierra tiembla Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Correr que cante otro Si la tierra tiembla Yo me voy de aquí Si vuelve a temblar Yo me voy de aquí Si la tierra tiembla Ya me voy de aquí Si vuelve a temblar Ya me voy de aquí Yo maté cuatro panteras Cinco tigres, tres leones Pero si la tierra tiembla Como Roma de los ratones Si la tierra tiembla Ya me voy de aquí Y no hay pa' allí Ya me voy de aquí Hoy hay ya la guerra Ya me voy de aquí Yo te digo así Ya me voy de aquí Si la tierra tiembla Ya me voy de aquí 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 Gracias por ver el video.